Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este videíto cortito y conciso que les preparo es porque estaba pensando que como venimos tratando todo el tema de los valores y uno muy importante que hablamos el otro día en la clase virtual, es el de la responsabilidad y el del compromiso, se me ocurrió mostrarles algo que podemos hacer todos nosotros, todas las personas seamos ciudadanos, seamos menores de edad seamos ancianos, cualquier persona puede ayudar y comprometerse por ejemplo con el cuidado del medio ambiente ser responsable, que es un valor muy importante en el cuidado del medio ambiente y más que nada hoy en día con todo lo que nos está pasando acá en Córdoba de estos incendios que están destruyendo un montón de nuestros bosques, de nuestros animalitos, que mejor que poder entre todos asumir el compromiso y la responsabilidad de cuidarlo ¿y cómo podemos hacerlo? Bueno, de una manera muy simple y muy sencilla y desde nuestras casas y es con los ecoladrillos que son estas famosas botellas, como las que yo les muestro acá que funcionan como ladrillos, son botellas que tienen adentro un montón de papelitos plásticos que van siendo comprimidos y que cuando llegan a una dureza tal así que están bien 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 comprimidos como si fuese un ladrillo se utilizan en las construcciones de casas y viviendas ecológicas ¿cómo podemos hacer para construir estos ladrillos ecológicos? de una manera muy simple cuando ustedes consuman cualquiera de sus gaseosas favoritas no tiran la botella sino que le sacan la etiqueta la limpian, la lavan la dejan secar y todo papelito plástico tiene que ser plástico que ustedes tengan en sus casas como por ejemplo envoltorios de galletitas pueden ser envoltorios de fideos los sobrecitos del té todo, todo lo van haciendo bien chiquitito cortando y lo van agregando ¿sí? recuerden que tienen que estar limpios tienen que estar secos y los van poniendo a medida que ustedes los van llenando lo que tienen que hacer es con algún artefacto, algún palito que ustedes tengan los van comprimiendo ¿sí? los van llenando para el fondo es muy importante es muy importante que estén bien bien compactados y así ustedes a medida que vayan teniendo cualquier papelito yo en este caso mi cuchara de madera a medida que van ustedes llenando y compactando bien 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 lo que yo les aconsejo es que vayan poniendo papelitos plásticos siempre plásticos que estén limpios que estén secos y los van comprimiendo con un palito tienen que estar así bien bien duros que parezca una piedra y después hay personas que se encargan de recolectarlos y llevarlos a lugares para la construcción de viviendas que son ecológicas y con esto evitamos tirar plásticos nos responsabilizamos y nos comprometemos por el juego del medio ambiente espero que les sirva y que lo puedan poner en práctica en sus casas con sus familias les mando un beso enorme